bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal cuando uno se compromete a hacer las cosas dentro de un camino mágico rituales buscar la ayuda de un brujo no es que solo uno se compromete diciendo bueno le pago y ya está no eso es una parte comprometerse significa comprometerse con uno mismo con usted mismo usted misma a cambiar a lograr una mejor versión de sí misma a hacer un trabajo emocional que en todo caso yo lo lo brindo lo explico lo acompaño pero comprometerse o hacer las cosas con fe donde uno dice bueno pago y nada más eso no sirve comprometerse es realmente intento enmendar los errores que cometí intento cambiar por supuesto voy a tener fe voy a poner voluntad los trabajos en todo caso que yo propongo de tipo emocional no solamente la parte de rituales bueno hay que ponerle el corazón hay que intentar hacerlo y un día usted puede decir por ejemplo me levanté esta mañana y estoy triste bueno pero igual le doy para adelante porque yo me comprometí a seguir no abandonar simplemente porque una mañana me despierto y me siento triste la tristeza se va a dar en varios momentos de la vida de uno y más cuando vos estés en una crisis rodrigo tengo ansiedad pero hay que tener el compromiso de sanar la ansiedad de purificar la mente de hacer de vuelvo a lo mismo no de hacer un trabajo en uno mismo para calmar la mente por supuesto que yo te voy a ayudar en ese trabajo pero no esperemos como niños como como adultos infantiles que entonces el compromiso es que yo pago rodrigo no el compromiso no es sólo pagar y valorar el trabajo del brujo es entender que la magia tiene que ocurrir adentro tuyo también no sólo en el afuera vos podés decir bueno pero se va a hacer los rituales se va a hacer tal o cual trabajo para generar una positiva influencia energética buena vibra se van a desbloquear los chakras pero eso tiene que estar acompañado por un trabajo interno el cual lo puedes hacer solo tú y no lo puede hacer ningún brujo más que más que tú ningún llamar más que tú porque tú estás haciendo tu experiencia en esta vida en este plano entonces si hay cuestiones emocionales problemas en la personalidad problemas mentales psíquicos fallos errores heridas emocionales solamente tú o sea yo puedo guiarte puedo ayudarte puedo facilitarte el proceso puedo acompañarte pero eres sólo tú en todo caso el que puede perdonar a alguien yo no puedo perdonar por ti rodrigo hay un ritual para provocar el perdón mire podemos hacer limpieza o determinados rituales se va a facilitar el perdón pero ahí internamente eres tú el que debe lograr el perdón porque es parte de tu aprendizaje de lo que te toca experimentar en este plano entonces hay que tomar un compromiso no si el trabajo dura dos meses tres meses o el tiempo que sea uno tiene que tomar el compromiso no simplemente bajar los brazos porque tuviste un mal día sino qué cosa usted va a conseguir en la vida si usted no toma compromiso con algo y no entiende que la realidad se crea también desde adentro de usted que usted es un creador o una creadora de su realidad usted está mal entonces todas las relaciones de amor todas las relaciones con los compañeros amigas conocidos van a estar van a estar influenciadas por ese malestar interno entonces por más que propiciemos o equilibremos la energía desde la afuera si no hay un trabajo interno como explico yo tú vas a conectar de una manera desarmonizada con esa persona que va más con esos amigos compañeros de trabajo o con el mundo porque hay enojo porque hay frustración interna y eso que te pasa que es desagradable no es porque sí que te está ocurriendo eso es sobre lo que vos tenés que trabajar en esta vida esa es tu misión es parte de lo que te toca resolver entonces hay que tomar el compromiso de cambiar de transformarse de hacer lo posible de evolucionar pero hay que entender la importancia de esto no se trata solo el compromiso es que yo pago rodrigo mire no no me está entendiendo si es de esa manera que lo propone usted no me está entendiendo mucha gente quisiera hacer este proceso pero no tiene dinero usted tiene dinero pero usted no está entendiendo lo otro que es muy importante porque si lo que queremos es soltar una persona tóxica y perdonarla y actuar en otro nivel de vibración es muy importante tu interior es muy importante que tú seas consciente de que acá tiene que haber un aprendizaje interno para que no te vuelva a pasar lo mismo y yo te voy a dar herramientas técnicas métodos y lo vamos a seguir todos los días y haremos los rituales que correspondan pero vos sos creador de tu realidad lo que ves no te gusta cambia tú pero es que yo lo quiero cambiar en el afuera rodrigo lo vamos a cambiar en el afuera pero también lo vamos a cambiar en el adentro entonces espero que esto se pueda entender porque estoy diciendo para que la gente pueda entender bien como cómo funciona y que tiene que tomar un compromiso mucha gente dice mire empecé a trabajar con tal persona que es de mi absoluta confianza pero le consulto a usted rodrigo no corresponde si vos estás trabajando hace una semana con una persona que de tu absoluta confianza estás rompiendo la confianza tú en todo caso si ves mis vídeos mis vídeos vas a aprender muchas cosas que te van a servir para otros procesos mágicos pero si vos trabajas con alguien que es de tu confianza es a esa persona a la cual le tienes que preguntar no rompas la confianza de esa persona entonces todas estas cosas son cosas que suceden todos los días en mi trabajo tiene que uno comprometerse con el trabajo con el brujo con los rituales con un cambio interno por eso hay que pensar muy bien con qué estás vibrando tú entonces hay gente que está con trabajos oscuros y se empieza a sentir mal bueno es que es que se accedió por un camino oscuro cuando uno estaba muy mal pero de pronto ahora tú dices yo rechazo todo eso bueno entiende que en mi manera de trabajar que tiene una vibración distinta uno es creador de su realidad uno no es un objeto pasivo que dice pago quiero que me hagan feliz que me den dinero salud que me den amor que me den todo y yo te digo amate a vos mismo que eres dinero bueno primero vibra en la abundancia primero vos cambia tu vibración para traer lo correcto en el mundo querés pasa afuera lograr un poco de paz adentro gracias